El dolor sigue como el primer día, lo vamos asimilando, sí, hacemos nuestra vida, tenemos nuestros otros hijos, ¿no es cierto? Pero el dolor sigue como el primer día y las ganas de saber qué fue de él también. Por eso no paramos en la búsqueda, en el preguntar, eso es día a día. No vamos a bajar los brazos, por más que hayan pasado siete años y pueden pasar otros veinte más, vamos a seguir. Si no hablan los tres imputados y bueno, estamos casi seguros que alguien más ha llegado, lo sabe, va a ser muy difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir adelante. En algún momento alguien va a decir que fue del cuerpo mismo. Es tanta la frialdad que tienen, el cinismo que tienen, que no lo van a decir, por ahí lo tienen como, no sé, como un trofeo. Como para terminar de molestar a la familia, ¿no? No decir, ¿qué hicieron con el cuerpo de mi hijo? Si te dijeran dónde está el cuerpo de tu hijo, ¿vos estarías dispuesto a perdonarlos? No perdonarlos, pero si la ley les... yo no. Si ellos te pidieran un perdón acompañado de esa información que tanto... No, 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 de parte de la justicia si tiene un beneficio, sí, de parte mía no. De parte mía no, sería imposible. Pero si de parte de la justicia le corresponde algún, ya te digo, algún beneficio, sí, bienvenido sea.